El Programa Universitario Emprendedor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el Rally Emprendedor Edición Virtual 2016 el miércoles 28 de septiembre del 2016, teniendo como sedes los centros de excelencia en Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y Tampico, con el objetivo de desarrollar propuestas de proyectos productivos, innovadores y emprendedores de alto impacto social, tecnológico y sustentable para los sectores estratégicos de Tamaulipas. El Rally Emprendedor contó con la participación de jueces con experiencia en la industria, negocios y área científica, quienes a través de los medios de la videoconferencia evaluaron a los equipos participantes y generaron un ganador de la edición. El ganador del primer lugar, individual y por equipo, participará en el concurso nacional de Pitch, organizado en el marco de la Semana Nacional de Emprendedor por la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Global Entrepreneurship Network, Capítulo México. Con edición de Eduardo Treviño, reporto para Interwad, Karim Castillo.